Lo último en Noticias Caracol. 828, mucha atención, hace poco se registró una emboscada, una patrulla de la policía en Antioquia. Catalina Botero, ¿qué fue lo que pasó? Catalina, mucha atención porque las autoridades acaban de confirmar ese ataque armado del que fue víctima una patrulla de la policía. Según las autoridades, esta patrulla estaba realizando algunas labores de vigilancia al lado de una cancha de fútbol y en ese momento, hombres armados dispararon indiscriminadamente, terminando con la vida de la patrullera Andrivanesa Merlano. Asimismo, el patrullero que la acompañaba resultó herido y en este momento está siendo atendido en el hospital de Santa Fe de Antioquia. En este municipio hay injerencia del grupo armado del Clan del Golfo y las autoridades en este momento están trabajando para dar con el paradero de los responsables. Es la información que registramos en este momento desde la ciudad de Medellín, Catalina Botero, Noticias Caracol.